Y llegamos a cómo actuar ante agresiones. En todo caso hay que mantener la templanza y no responder impulsivamente con movimientos bruscos, gritos o amenazas. Es una pérdida de tiempo y energías tratar de razonar o enfrentarse. Hay que calmar a la persona preguntándole qué sucede y distraerla con alguna otra actividad. Conviene quitar de su vista objetos peligrosos que puedan lanzarnos o cortantes. Si hay agresión nos ponemos fuera de su alcance, pero a la vista. Y cuando se pueda anunciamos nuestros movimientos de acercamiento para que no los tome como amenazas. No debemos tomarnos la agresividad como algo personal ni agrandar el problema siendo alarmistas. Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Un día va a ocurrir una desgracia. Esto no resuelve nada. Al contrario. Tampoco conviene extender la alarma a otras personas. Es mejor tratar de solucionar el problema con la persona. No es buena idea provocar con amenazas y bromas o tomaduras de pelo. Estas respuestas pueden aumentar la agresividad. Y si se nos pasa por la cabeza sujetar a la persona, mejor desechar la idea porque si siente que no puede escapar, puede que se ponga más agresiva.